Escuchas, es radio. Escuchas, es radio. Escuchas, es radio. En las concepcionistas lo hicieron mixto, apareció un chico, permaneció en clase creo que un mes y medio o dos, porque a la hora del recreo eran excursiones de chicas aupándose ahí por la ventana para verle como gran novedad. Y bueno, al mes y medio o dos consiguió otro colegio al que ir y que no le estuvieran mirando como si fuera un unzo. Antonio, mi hermano, estudiaba en los Sagrados Corazones, en Martín de los Eros. Como yo soy mayor, a pesar de ser tu hijado, había repetido tantas veces que estaba varios cursos por detrás. Estaba por lo menos nueve cursos por detrás. Y bueno, pues la verdad que el colegio cumplía todas las expectativas de nuestros padres y para mí era una novedad un poquito cambiar de aires. Cuatro calles un poquito más para arriba, más cerca de Moncloa. Y ahí estaban los Sagrados Corazones. Y Paco Salvador. Antonio, ¿qué podrías contar de Paco? Bueno, a ver. Paco, yo para... Te puedo decir quizás un poco desde mi punto de vista, de cara a luego también lo que puedan pensar incluso nuestros oyentes. Paco siempre era... Había, pues como todos los profesores, pues una referencia a lo que puedas conocer y luego la experiencia que tienes propia. Y Paco, desde luego, era una referencia, y yo entiendo que sigue siendo una referencia en el colegio, por dos cuestiones muy simples pero muy complicadas de llevar a cabo. Por la profesionalidad, la exigencia, pero al mismo tiempo por la bondad. Podríamos decir, bueno, mía, esto que se dice tan común de ser buena persona. O sea, el problema... Paco conseguía, a veces, conseguía que nos cayéramos en clase, no como estos profesores que se indignan, se ponen a gritar, a chillar, sino porque ya pensaban... Hacía que nos diéramos cuenta que nos estábamos pasando tres pueblos, por así decir. Yo recuerdo como un día terrible, además incluso en ese momento hubo un poco de silencio, aunque luego a lo mejor seguimos hablando algo, un día en que dijo, bueno, a ver si esto va a ser la casa de Tócame Roque, que me pongo borde. Entonces, claro, todo el mundo pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué hemos hecho? Eso por ese lado. Pero luego, por otro, la precisión en cuanto a todos los términos, en cuanto a los trabajos. Recuerdo de trabajos de literatura de la Casa de Bernardo Alba, por ejemplo. Yo recuerdo con mucho cariño Lorca, con todos los simbolismos y demás. Y de hacer trabajos... No es por nada, pero mis trabajos eran buenos, Paco. ¿Y te los puntuaba bien o no? Muy bien, pero siempre había un pero, siempre había un pero. Y además es que, luego yo decía, pero si es que tiene toda la razón. O sea, y lo explicaba, además lo detallaba perfectamente, ¿no? No solamente conmigo, sino en todos los casos. Entonces, yo creo que todas las personas, incluso si hacemos referencia, mínimo hemos tenido uno, no solo es el caso de Paco, sino varios profesores. Entonces, recientemente que tuvimos el encuentro de 25 años de la promoción en que estuvimos, pues fue una alegría tanto encontrarnos con Paco, Félix, con incluso profesoras que yo no había tenido, yo no había conocido a Adelina y fue todo un gusto, ¿no? Pero que todos hemos tenido esos profesores a los que debemos mucho y tenemos incluso esa referencia permanente en nuestra vida, ¿no? Le decía yo antes de entrar lo del sumario, lo de índice y sumario que vimos en la tesis, pero que parece que ya no es tan exacto. Pero que en muchas cosas nos han servido y que, en cierto modo, bueno, y tú sabes bien, y que en cierto modo hay que agradecerlo. Con lo cual, yo lo que te agradezco es haber venido aquí a la entrevista, haberme dejado echar todo este rollo sobre Paco que ya luego podrá alegar o no. No, es una manera de agradecer a Paco su labor como maestro, como profesor, y simbolizar cómo una persona te puede llevar por un buen camino o te puede hacer que desistas. Paco, gracias por venir hoy a la radio. Buenos días. Buenos días, María José, Antonio, Teresa Airene. Pues lo primero es un placer, ¿no? Estar aquí con vosotros. Y lo segundo, estoy un poco abrumado por esos elogios que yo creo que son exagerados. Aunque me da la impresión de que lo que estaba diciendo Antonio ahora es una cosa muy lejana, desde hace 30 años. Eso ahora ha cambiado muchísimo. En la actualidad los chicos siguen siendo, tal y como has dicho, es decir, rebeldes. Es su tarea. Lo de seguir pidiendo que callen es continuo. Mi situación ahora es un poco privilegiada, te contaba María José, en el sentido de que ahora ya estos últimos años solo trabajo con alumnos mayores al tener una reducción de jornada y el gusanillo de los 13, 14 años, ese todavía te mueve y te motiva. Pero la rebeldía esa, no rebeldía, sino el bullicio, ese va con la profesión. Es decir, ese no ha cambiado en absoluto en los años que han pasado. Y gracias por tenerme, por haberme llamado y por tenerme aquí. Y para mí un placer, por otra parte. ¿Por qué te hiciste profesor? Puf, unas historias. Debo contar la verdad así, ante testigos. Cuéntalo que quede mejor en la radio. Pues en la radio lo mejor que va a quedar es que yo quería ser periodista. ¡Anda! Y en realidad sí, es una vieja historia. En realidad, quien sí es periodista es mi hermana, la única que tengo, aunque trabaja en la administración, trabajó como periodista, pero no consiguió como vosotros. Yo formaba parte de aquella época tan lejana para vosotros, de la escuela oficial de periodismo. Tenía un ingreso, se hacía, y otro compañero y yo, que luego terminó como vosotros en los medios, lo hicimos muy jovencitos, 18, 19 años, y descubrimos que aquello no tenía sentido porque era un sitio de posgrado, como la escuela, por ejemplo, de cine, la cinematografía, y con muy buen criterio decidimos hacer primero una carrera. Los dos entramos en una carrera de letras. Podríamos habernos bajado en la Facultad de Derecho, pero nos bajamos en la de letras. El compromiso era que un par de años después volveríamos a nuestro origen, es decir, a periodismo. Dejó de ser escuela, se hizo facultad, él volvió y yo fui un transfugano, volví y me quedé. ¿Cómo llegué a aquello? Pues es una pregunta interesante. Ahora que estoy, como aquel que dice, en una situación ya terminal y crepuscular, de rebote. La verdad es que de rebote. Lo descubrí sobre la marcha, es decir, me gustaba aquello, me sigue gustando, ¿no? Es decir, el entrar en un aula todavía tiene ese punto, una mezcla, ¿no?, de entusiasmo, de emoción, de riesgo. Cada clase es distinta. Parece un tópico, pero cada clase es distinta. La verdad es que son horribles, son horrorosas. Aunque trabajes con alumnos mayores, todas las planificaciones que llevas se van al garete y cambia totalmente lo que tenías previsto, pero sigue siendo una profesión bonita y la descubrí. La verdad es que en ningún momento se me pasó por la cabeza a dejarla. Tampoco es que hubiera, o tampoco es que se dieran muchas posibilidades de haber hecho otra cosa, pero nunca me he arrepentido, es decir, haber continuado en ella. Viste clase con 17 años, era COU, ahora es segundo de bachillerato, ¿no? Ahora es segundo de bachillerato, efectivamente. Y, claro, bueno, has tenido y tienes multitud de alumnos para saber lo que nos contó a cada uno. Pero a mí me cambiaste el rumbo y para bien. Yo estaba empeñada, veía esas películas en la tele de los abogados defensores americanos y decía que quería ser abogada de pleitos pobres. O sea, mi objetivo era de altos, en fin, horizontes. Entonces, digamos que en ese COU yo tuve un año poco afortunado académicamente porque entrenaban en el colegio pues los juniors, los jugadores de baloncesto del Madrid. El entrenador era Tirso Lorente, que desgraciadamente falleció hace dos años. Y, bueno, pues a mí Paco, vamos, resumiendo, en junio aprobé inglés y lengua y literatura, que me lo daba Paco, pero realmente porque siempre ha sido una asignatura que me entusiasmó y más sus clases, que eran una delicia. Y Paco me aconsejó en ese momento en el que yo iba a hacer la preinscripción pensando que, por supuesto, no iba a entrar en la universidad en mi vida, que me dejara de derecho y que me dedicara al periodismo, que él veía que realmente era lo mío. Así que, Paco, yo fui a hacer la inscripción haciéndote caso, no sé por qué, porque toda la vida he sido muy rebelde y he aceptado pocos consejos, eso está mal, pero hay que decirlo, y se ponían entonces 33 opciones. La primera puse periodismo y la segunda, filología árabe, que hubiera estado muy de actualidad hoy en día, pero bueno, me admitieron, aprobé en septiembre todo y me admitieron. Pues desde luego fue un esfuerzo el que hiciste, ímprobo, porque la situación, aprobar todas esas, no lo recordaba, yo ese detalle era tan concreto que has sacado, de un tiempo lejano no lo recordaba, pero fue meritorio. Me alegro de haber acertado, en otros casos he tenido patinazos a lo largo del tiempo tremendos, encontrarte con una persona, estar hablando con ella, y bueno, ¿a qué te dedicas? Soy profesor. Ah, sí, bueno, ¿y de qué? Estoy en la Facultad de Letras, soy profesor. Ah, sí, qué cosa más curiosa. Bueno, me lo recomendaste tú. Ah, sí, en fin, disculpa. Oye, pero sin embargo... Esos patinazos suelen ser mi habituales, ¿no? Sin embargo, Paco, no sé si fuiste tú, pero hay, bueno, no sé si es un mito o una realidad. Julio Iglesias estudió en ese colegio y se dice que en el colegio le dijeron te ganarás la vida de lo que sea menos cantando. Ya no es que si cantara bien o mal, sino te ganarás la vida de lo que sea menos cantando. ¿Eso está basado en hechos reales o no? No lo sé. El mito Julio Iglesias, a los que entramos en una determinada época, ya a finales de los años 70, nos llegaba por los viejos profesores, es decir, por los que... O sea, que no fuiste tú en cualquier caso. No, 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 no. Por favor, es decir, Julio debe tener casi me va. No, eso habría que preguntárselo a viejos profesores, algunos de ellos ya imposible, fallecidos, Gregorio Artiles, pero algunos de ellos todavía vivos, jubilados, de cierta edad, nos lo podrían corroborar. Es probable, sí. Esos patinazos son muy frecuentes, es decir, no lo tenéis que tomar a mal. En tu caso fue un acierto maravilloso y del que debemos en ese sentido, además van a gloriarnos en la parte que me toca. Antonio, una última pregunta para Paco Salvador. Sí, pues básicamente lo que quería preguntarte es, has dicho que no te arrepientes, desde luego, de haber elegido tu profesión, desde hecho, ¿qué es lo que te queda después de haber dado las clases? ¿Qué recuerdos? ¿Qué, pues en cierto modo, qué te dice la gente? Como cuando tuvimos el encuentro de los 25 años y cuando te vas a encontrar otros alumnos, ¿qué te queda ahí de todo eso? Es, Antonio, una pregunta interesante. Es decir, te queda, aunque sea también tópico, te queda la sensación de trabajo bien hecho, en el que has disfrutado, ¿no? Te has ganado la vida de una forma digna. Y luego, aunque suene también a manido, quedan los alumnos, los antiguos alumnos. Es decir, te contaba ahora hace un rato, antes de entrar en Antena, te contaba que es dificilísimo recordar personas, nombres, cuando han sido tantas, ¿no? Las personas que han pasado al cabo del tiempo, que son muchos años, pero el poder decir que de ese número de personas a 30, a 40, a 50, incluso, las recuerdas, no solo las recuerdas, sino que mantienes en la actualidad con la dificultad que ello entraña una relación, un contacto, te llaman, sigues estando todavía al tanto de proyectos, de ilusiones, esto mismo de ahora, es una maravilla que la permite esta profesión, en otras no es fácil. ¿Qué queda? Una de ellas esta, vosotros. Teresa Sánchez Letona. Sí, que, bueno, en esta profesión, hablando de la profesión, ¿qué opinas de los nuevos métodos de enseñanza? ¿Cada vez se pierde más el libro? ¿Utilizamos más tablets? Y, Teresa, en lo que planteas, hay un, sabéis que en la actualidad hay una polémica con respecto a la situación educativa, meterse en asuntos serios estos, pero hay una polémica entre dos sectores muy enfrentados de nuestra profesión, ¿no? El sector que podríamos llamar clasicista, se le suele llamar tradicional, conservador, son los educadores, ¿no? Somos, somos, porque yo me alineo más en ese ámbito, somos los partidarios todavía del esfuerzo, de la memoria, por supuesto, que sin cerrar tal innovación. Y luego, en el otro ámbito en el que se ha cometido también mucho dislate, está la experimentación por la experimentación, es decir, parece como que en el terreno de la pedagogía sale muy barato experimentar, es decir, pero es que en todos los ámbitos, salvo quizá en el de los críos pequeños de lo que me congratulo, pero en la enseñanza media y en la enseñanza superior nos apuntamos a experimentos que luego lo ha dicho el profesor Marina en su libro blanco, que creo que es un punto de partida interesante para cualquier reflexión sobre la situación de educación ahora mismo en nuestro país, experimentamos con una gratuidad tremenda, es decir, no se someten a contraste los planes, innovar en todo ámbito es crucial, pero revisar lo que se ha hecho sacándolo del ámbito en el que yo me muevo que es el de la enseñanza media está por ver que en la universidad el plan Bolonia del que ahora se empiezan a hacer ya comentarios un tanto críticos haya sido sometido a su correspondiente evaluación, entonces sale muy barato en nuestro terreno, sale muy barato experimentar, por eso Teresa tu pregunta de ha cambiado, cambian los métodos que no acabe, cambian las técnicas, es indudable, pero yo sigo pensando que la figura del profesor sigue siendo importante y me niego a esas tareas que ahora nos quieren un poco poner, ¿no? de orientadores, animadores, coaching, amigos, a ver, profesor es profesor, de entrada, y tiene un papel aunque sea para guiar al alumno en la maraña tremenda y grata de los medios actuales de información a su disposición sigue teniendo sentido, los métodos no van a cambiar, es decir, perdón, cambiarán los métodos, pero la función del profesor creo que sigue siendo importante y clave, ¿no? Ahora usamos más, ahora ya, hasta yo ya no uso la tiza, es decir, ahora ya tengo que usar la pizarra digital, pero, pero, sigue siendo todavía una tarea que tiene sentido y pienso que la va a tener durante mucho tiempo. Profesor, maestro, como decía al principio de gran altura como lo es Paco Salvador, actualmente en el Colegio Sagrados Corazones en la calle Martín de los Heros número 91, vamos a cerrar esta entrevista dándole la vuelta a la tortilla porque Paco Salvador al principio, cosa que desconocíamos, ha confesado que en realidad parece que la primera vocación que tuvo fue la de periodismo y cosas del destino se encontraba en el parador de Tortosa cuando a poquitos metros se produjo ese accidente del que supongo que todos ustedes tienen noticias. Unos jóvenes que estaban estudiando en España, 13 chicas muertas y fueron a parar, se hizo el cuartel general en el parador, así que ahora como periodista, Paco Salvador, nos puedes hacer una crónica del suceso en lo que tú viviste. Sí, te la contaba María José, anoche nos vimos involucrados, mi mujer y yo, en ella y fue dramática, efectivamente, pasamos por el lugar del accidente a las pocas horas, todavía quedaban las huellas, estaban todavía acondicionando tramos de la autovía y Tortosa se convirtió en el centro duro de recepción de familiares, concretamente el lugar en el que estábamos nosotros era dramática la llegada de las familias destrozadas, obviamente, y muy duros algunos de sus comentarios en el sentido de que veían que la carretera había segado esas vidas. Hubo algo que a mi mujer y a mí nos llamó mucho la atención y es una cierta, se van a enfadar quizá en Tortosa conmigo, pero una cierta insensibilidad en la ciudad. La ciudad tenía su Semana Santa, la cabe, y funcionaban las procesiones de ese mismo día Domingo de Ramos, pero quizá faltaba como una sensibilidad hacia lo que había ocurrido a muy poca distancia. El hospital era centro de heridos, aunque habían llevado a otros sitios y era centro también de fallecidos donde se estaban llevando a cabo las autopsias. Parecía como que la ciudad vivía muy alegre y muy confiada, muy ajena, nos llamó la atención, los dos lo comentamos. Una situación muy dura, una situación muy dura sin duda que, bueno, vivimos que duda cabe de rondón, pero al fin y al cabo con las familias muy próximas y muy cercanas. En España también hemos vivido esas situaciones en otros momentos y en otros terrenos, pero ver el dolor de la gente tan próximo impresiona, que duda cabe. Bueno, yo creo que serías un gran fichaje y como va reduciendo jornada, logramos hacer en algún momento hueco en el programa, sería todo un honor contar con la colaboración de Paco Salvador. Gracias, Paco, por aconsejarme que no estudiara Derecho, que para eso está José Esteban Verdes que es abogado y que ahora va a entrar en Antena, porque creo que no hubiera sido lo mío. No estoy de acuerdo con eso, en eso lamento disentir y discrepar, sí hubiera sido una buena abogada, pero se hubiera perdido una gran periodista. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto y aquí me tenéis. Gracias.